Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El efecto fin de año. Está habiendo dos efectos. El primero es subida desaforada desde el 20 de octubre y ahora está habiendo en las altcoins un efecto de subida desaforada estos días. Estos días de diciembre estamos viendo explosión de altcoins por todos los lados. Aquí vemos la capitalización que está subiendo de forma tremenda y la de Bitcoin no está subiendo. La capitalización de Bitcoin no está subiendo. Aquí hemos pasado de 1,4 a 1,7. Subió 300.000 millones, pero no es Bitcoin, no os engañáis. Aquí tenemos unos cuantos. Bitcoin SV, ¿qué cojones pinta esto? Ha subido un 75% en un rato. 42% en 24 horas. Optimixi, 58%. PancakeSwap, 52%. Allstar, 37%. Mina, 34%. Luego corregirá y tal. Arbitrum, 35%. Ordi, no sé qué es. 33%. Oasis, 28% hemos hablado de ella. Polygon hemos hablado de ella, 30%. Lidodad también, hemos hablado de ella, 27%. Fijaos los gráficos. 25%, Uniswap. Axie Infinity, que subió, ya está corrigiendo un poco. Binance, 23%. Maker, 23%. ¿Sabéis los gráficos? Esta. De repente, explosión. 16%. AVE, explosión. 15%. Bitcoin Cash, no sabemos por qué. 15%. ¿Vale? Tezos, 16%. Todos los gráficos. ECAS, no sabemos lo que es. Pum, explosión. Esto es una explosión. Kaba, otra explosión. XDC, otra explosión. ¿Vale? Fijaos, Filecoin, otra explosión. Chainlink, otra explosión. Mandle, que no sabemos lo que es. Otra explosión. Synthetic, otra explosión. O sea, no es Bitcoin. Son las altcoins las que están explosionando. Mira, Stellar, esta explosión. Explosión. Ethereum. Aquí son explosiones, o sea, pero claro, explosiones brutales. Bueno, pues aquí tenemos los gráficos. Coges 7 días. Bumba. 50 a 90. Pumba. Buah. Optimizing. Coges 7 días. Y aquí está. De 2 a 4. 2 con 4 a 4 con 2. Vale. Venga, no es tanto. No es tanto. No exageres. De 0,09 a 0,13. Vale. Aquí, de 0,94 a 1,47. Un 50% en un rato. Arbitrum. Fijaos. De 1,14 ha llegado a 1,66. Polígon. Esto también es una de las que se me capullan. 0,73, 1,09. ¿Y cuándo? No sabemos lo que es. ¿De acuerdo? 108 a 155. Ahora, corrigiendo un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con las altcoins? ¿Qué pensáis vosotros que está pasando con las altcoins? Porque esto no es ni medio normal. No nos engañemos. Esto es absolutamente raro. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Nuestra opinión va un poco en la línea de que los ballenas están olvidándose de Bitcoin y están acumulando otras cosas. Están haciendo exploits de todo. Que les cuesta poco. ¿Cuánto les cuesta explotar Bitcoin SV? Poco. Son 1.700 millones de capitalización. Que hace, no os engañéis, hace unos días, hace una semana, eran 1.000. Optimizing. Pues hace unos días eran 2.000. Estos eran, pues fácilmente, 500 o 600 o 700. Es decir, lo que están haciendo es, vamos a explotar todas las criptomonedas. ¿Por qué es el momento de explotarlas? Porque están todos con el Bitcoin, con Bitcoin, con el ETF, no sé qué, pum. Entonces, lo que está pasando es, fin de año, tenemos Bitcoin ya subido un montón. Ya no hay más negocio. Vamos a esperarnos a enero. ¿Qué vamos a hacer? Explotar el resto que están súper retrasadas. Porque si te fijas en Bitcoin SV, por ejemplo, y te coges un año, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que prácticamente de enero a octubre no ha hecho nada. Y de repente, en diciembre, hace el exploit y multiplica por 2 el precio. Pasa de 40 a 90. Entonces, ¿qué están haciendo? Están aprovechando el fin de año para explotar todas las criptomonedas que no han explotado. Es el efecto fin de año, clarísimamente. Lo vamos a Optimism. ¿Vale? Pues desde octubre lo mismo, pum. La exploto en octubre. Y en este caso, todavía más ahora. ¿Qué pasó? De 0,90 a 3,8 por 4. A estar, cojo un año. Octubre, pum. De 0,03 a 0,13 por 5, por 4. Un año. Fijaos, este todavía. De 0,45, octubre exploto y ahora exploto más. Triplicar el precio. Arbitron, un año. ¿Vale? Este se ve claramente, igual que Bitcoin SV. De prácticamente de inicio de año ahora a diciembre no ha hecho nada. Y de los últimos días de diciembre está recuperando todo lo que no ha hecho. O sea, están explotando todas las cripto, todas las altcoins que no han explotado durante el año. Algunas que han explotado están incrementando y otras no. Que se han parado con Bitcoin y están explotando el resto. Pogamos Polygon. Fijaos, Polygon está explotando ahora. Dos días. Tampoco mucho. Es que no ha explotado mucho. Sí, vale. Pero es que Polygon había perdido el año. Bitcoin subió un 150% y Polygon el día 21 de diciembre había subido nada. Y ahora sube un 33% en el año. Cuando, fijaos, el día 22 de diciembre no había subido nada. Y ahora lleva un 27. O sea, están explotando todas las altcoins que no han explotado. Las ballenas se están centrando de aquí a fin de año. O sea, en diciembre, desde octubre. Pero especialmente en estos últimos días de diciembre en explotar todas las altcoins que no han explotado durante el año. Esto es la caña. ¿Qué pasará en enero? Pues seguramente el ETF se lleve de Bitcoin, se lleve mucha pasta a Bitcoin y que se queden tranquilas las altcoins. Pero ahora, casi cualquiera que no haya explotado, si la encuentras, seguro que explota. Las ballenas están buscando nuevas presas. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato de imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos cases nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos cases de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues cuando pasen unos días, ya si queréis las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos cases de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.